Quiero que se enorgullezcan de su compañerita Jasia, que está nominada a ser Deportista del Año. Y aquí el compañerito Navarrete nos va a explicar. Explícanos Navarrete. Que se ponga de pie para que nos ponga la clase de hoy. ¿Qué explico? Pues no de Jasia, que cómo está y que tienen que votar por ella y que no sé qué. Ah, por Facebook. Lo que pasa, profesor, es que tienen que votar por Jasia en su Facebook, que su Facebook es Jasia, precisamente. Por eso, pero ¿a quién vas a explicar? ¿A mí o a la cámara de televisión? No sé, ¿a quién quiere? Pues yo creo que ahí, ¿te sabe la información? Por eso la educación es... ¿Te sabe la información? Más o menos. Maldita sea, siéntate. ¿Qué? Tengo 10. ¿Dónde vas a tener 10? A ver, Jasia, explícanos. Tienen que entrar a mi Facebook, Jasia Flores. Y ahí en mi muro hay un enlace que compartí de la federación. Se llama Cope Brands. Y solamente tienen que abrir la fotografía y darle like. Y es 50 y 50%. 50% los likes y 50% evalúan mi trayectoria a unos jurados. Es un muro que está en su cuarto y la gente va a ir a su cuarto. ¡No, Benny! ¡Eh!